Se realizaron tres campañas de relacionamiento con la comunidad y un frente de seguridad fortalecido en un punto específico por solicitud propia de los líderes sociales. 90 comparendos por ley 1801, entre ellos 18 por porte de armas cortopulsante, 32 por la provisión del parejero hombre, 17 por porte de estupefacientes, 22 por comportamiento en contra de la seguridad ciudadana y dos recuperaciones de motocicletas. Además, se llevaron a cabo dos capturas importantes, una en flagrancia por el delito de hurto y otra por homicidio culposo en el Distrito Especial de Buenaventura. Hubo una captura en flagrancia, dos capturas por orden judicial. Esa captura en flagrancia fue por el delito de hurto el 8 de julio en la Comuna 12 Barrio La Campiña. La otra captura fue por el delito de homicidio culposo el 13 de julio en el barrio El Cambio. Otra captura que tuvimos fue por el delito de daño en Bienajeno el 7 de julio en la Comuna 12 Barrio Santa Mónica. Hubo una recuperación de una mercancía teniendo en cuenta una investigación que nuestra Unidad Básica de Investigación Criminal está desarrollando el 12 de julio en el barrio Nueva Frontera. Y la recuperación de motocicletas durante la semana, de acuerdo al plan Corral que se establece, de acuerdo a las zonas donde este fenómeno está siendo reiterativo, de donde afortunadamente se han podido recuperar dos motocicletas que en vista de las circunstancias que se nos dan, este tipo de modalidades y con ayuda de las mismas personas en la comunidad se puede desarrollar y llegar a este buen resultado. También se llevaron a cabo actividades preventivas en conjunto con el Secretario de Tránsito, enfocadas en la seguridad vial, especialmente en medio de celebraciones. Se han desarrollado unas actividades preventivas. Toda vez que sabemos que las personas, hay muchas que son irresponsables y manejan con la ingesta de alcohol y generan una serie de situaciones. Entonces, puntualmente esta mañana se generó un accidente de tránsito cerca, diagonal al Caipailón, con una motocicleta, lo cual generó la pérdida de la vida del conductor. Y llamamos a la comunidad a la prudencia. A la prudencia, por favor, festejemos en paz, sin que tengamos que lamentar hechos que atenten contra la vida de la comunidad. El comandante Distrito de Policía Especial de Buenaventura destacó la importancia de la colaboración de la comunidad para alcanzar estos resultados y enfatizó la necesidad de seguir promoviendo este tipo de campañas.